Capítulo 282 La delación al Sanedrín respecto a Hermasteo, Juan de Endor y Síntica Jesús con los apóstoles y discípulos va camino de Betania Está precisamente hablando con los discípulos Les está dando la orden de separarse Los judíos irán por Judea Los galileos subirán por la Transjordania Anunciando al Mesías Esto último despierta alguna objeción Me parece que la Transjordania no gozaba de buena fama entre los israelitas Hablan de ella casi como de regiones paganas Pero ello ofende a los discípulos de esta zona Entre ellos están el Arquicinagogo de Agua Especiosa La voz más autorizada Y también un joven cuyo nombre desconozco Y defienden enfervorizadamente a sus ciudades y paisanos Timoneo dice Ven a Eras, Señor Verás como allí te respeta No encontrarás en Judea tanta fe como allí No, mejor yo no quiero ir Tenme contigo Que vaya un judío con un galileo a mi ciudad Verán como han sabido creer en ti solo por mi palabra Y el joven dice Yo he sabido creer sin haberte visto ni siquiera una vez Después del perdón de mi madre te he buscado De todas formas me gustaría volver A pesar de que ellos comporten burlas de los malos del lugar Malos como era yo antes Le reproche de los buenos por mi pasada conducta Pero no me importa Te predicaré con mi ejemplo Bien dices Harás como has dicho Luego subiré yo Tú también Timoneo Has hablado con buen juicio Irán pues Hermas Y Abel de Belén De Galilea A anunciarme A era Mientras que tú Timoneo Te quedarás conmigo Pero No quiero estas discusiones Ya no son ni judíos Ni galileos Son los discípulos Es suficiente El hombre y la misión Los equiparan en región En grado En todo Solo se pueden diferenciar En una cosa En la santidad La santidad Será individual Y tendrá la medida Que cada uno Sepa alcanzar De todas formas Quisiera que tuvieran todos La misma medida La perfecta Ven A los apóstoles Estaban como ustedes Divididos Por razas U otras cosas Ahora Después de más De un año De instrucción Son únicamente Los apóstoles Hagan ustedes Lo mismo De forma que Como entre ustedes El sacerdote Convive con el que fue pecador El rico Con el que fue mendigo El joven Junto al hombre longevo Hagan que se anule La separación De pertenecer A esta O a aquella región Tienen una sola patria El cielo Porque han emprendido Voluntariamente El camino Que lleva Al cielo No den nunca No den nunca A mis enemigos La impresión De ser enemigos Entre ustedes El enemigo Es el pecado Y ningún otro Avanzan en silencio Un rato Luego Esteban Se acerca Al maestro Y dice Tendría que decirte una cosa He esperado Que me lo preguntes Pero no lo has hecho Ayer Me habló Gamaliel Lo vi ¿Y no me preguntas Lo que me dijo? Espero a que me lo digas tú Porque El buen discípulo No tiene secretos Para su maestro Gamaliel Maestro Ven unos metros Delante conmigo Vamos Si Pero Podías hablar En presencia De todos Se adelantan unos metros Esteban Ruborizado Dice Debo darte un consejo Maestro Perdóname Si es bueno Lo aceptaré Habla Maestro En el Sanedrín Todo se sabe Antes O después Es una institución Que tiene mil ojos Y cien tentáculos Penetra por todas partes Ve todo Oye todo Sus informadores Superan En número A los ladrillos De los muros Del templo Muchos Viven así Como espías Termina Si Es verdad Lo sé Y entonces ¿Qué han dicho Más o menos Verdadero En el Sanedrín? Han dicho Todo No sé Cómo se las arreglan Para saber ciertas cosas Ni siquiera sé Si son O no Verdaderas Pero te digo Que me ha dicho Gamaliel Textualmente Dí al maestro Que haga circuncidar A Hermasteo O que Si no Que lo separe Del grupo Para siempre No hace falta Decir Nada más Efectivamente No hace falta Decir nada más Ante todo Porque Si voy a Betania Es precisamente Para esto Estaré allí Hasta que Hermasteo Pueda viajar De nuevo En segundo lugar Porque Ninguna Justificación Podría demoler Las prevenciones Y las exageradas Reservas De Gamaliel Que está Escandalizado Por el hecho De que lleve Conmigo A un Incircunciso De un miembro Del cuerpo Si mirase A su alrededor Y dentro Decir Cuantos Incircuncisos En Israel Pero Gamaliel Es el perfecto Representante Del viejo Israel No es Malo Pero Mira este Canto Podría Romperlo Pero No lo haría Maleable Lo mismo Él Deberá ser Triturado Para adquirir Nueva forma Y lo haré ¿Quieres hacer La guerra A Gamaliel? Atento Porque es poderoso ¿Hacerle la guerra Como si fuese Un enemigo? No Al contrario De presentarle Batalla Lo amaré Complaciéndole En un deseo Para su cerebro Momificado Y derramando Sobre él Un bálsamo Que ha de Disgregarlo Para darle Forma nueva Pediré yo también Para que esto Se cumpla Porque lo quiero ¿Hago mal? No Debes amarlo Orando por él Y lo harás Ciertamente Ciertamente Lo harás Es más Serás tú Precisamente El que me ayude A elaborar El bálsamo En todo caso Dile a Gamaliel Para que se Tranquilice Que ya había Pensado en el Masteo Y que le agradezco El consejo Bien Hemos llegado A Betania Detengámonos Hemos llegado Al lugar En que nos Separaremos Quiero Bendecirlos A todos Y se Reúnen de nuevo Con el Espeso Y único Grupo De los Apóstoles Y discípulos Los bendice Y se Descide De ellos De todos Menos De Hermateo Juan Dendor Y Timonero Luego Con los Que se Han quedado Recorre Ligero Los pocos Pasos Que todavía Les separan De la Cancilla Del Jardín De Lázaro Ya abierta De par En par Para recibirlo Entra Alzando La mano Para bendecir A la Casa Hospitalaria En el Basto Parque Distanciados Están Los dueños De la Casa Y las Pías Mujeres Que ríen De las Carreras De Marcián Por los Senderos Hornados Con las Últimas Rosas Además De los Dueños Y las Mujeres Cuando Estas Gritan Aparecen Por un Sendero José De Arimatea Y Nicodemo Que también Gozan De la Hospitalidad De Lázaro Para que así Puedan estar Tranquilamente Con el Maestro Acuden Todos A recibir A Jesús María Con su Dulce Sonrisa María María De Magdala Con su Grito De Amor Agonir También Acude Lázaro Cojeando Luego Los dos Solemnes Miembros Del Sanedrín Al final Las Pías Mujeres De Jerusalén Y Galilea Rostros Marcados De Arrugas Y Rostros Lisos De Mujeres Jóvenes Y Dulce Como La De Un Ángel La Carita Virginal De Analia Que Se Ruboriza Al Saludar Al Maestro Luego De Los Primeros Saludos Jesús Pregunta No Está Cíntica Con Sara Marcela Y Noemí Adornando Las Mesas Pero Ahí Llegan Llegan En Efecto Junto Con La Anciana Esther De Juana Dos Caras Marcadas Por La Edad Y Por Los Dolores Pasados En Medio De Otras Dos Caras Serenas Y Distinto Por La Raza Y Por Todo Un No Sé Qué Que Distingue A Síntica El Rostro Grave Aunque Luminoso De Paz De La Griega No Podría Tampoco Definirla Como Una Belleza En El Verdadero Sentido De La Palabra Y No No obstante Si me refiero a sus ojos De un negro mitigado con tonalidades de añil oscurísimo Bajo una frente alta y noblísima Impresionan más aún Que su cuerpo Que Eso sí Es sin duda más hermoso que la cara Un cuerpo esuelto Sin ser delgado Proporcionado Armónico en su caminar Y en sus ademanes Pero lo que impresiona Es la mirada Esta mirada inteligente Abierta Abierta Profunda Que parece aspirar el mundo Seleccionarlo Retener lo bueno Lo útil Lo santo Y rechazar todo lo malo Esta mirada sincera Que se deja hurgar Hasta las mayores profundidades Y a través de la cual el alma se asoma a escutar A quien se le acerca Si es verdad Que los ojos Permiten conocer al individuo Yo digo que Cíntica Es mujer de juicio seguro Y de firmes y honestos pensamientos Ella también se arrodilla con las otras Y espera a alzarse A que el maestro lo diga Jesús sigue por el verde jardín Hasta el pórtico Que precede a la casa Y entra luego En una sala Donde los domésticos Están preparados Para ofrecer refrigerio A los recién llegados Y ayudarlos En las purificaciones De antes de la comida Todas las mujeres se retiran Jesús se queda con los apóstoles En la sala Juan Dendor con Hermasteo Van a la casa de Simón Celote Para dejar los fardos De que se han cargado Ese joven que ha salido con Juan el Visco Es el filisteo que has aceptado Sí, José ¿Cómo lo sabes? Maestro Yo y Nicodemo Llevamos ya algunos días Preguntándonos Cómo es que lo sabemos Y cómo es que lo saben Los otros del templo Por desgracia Lo cierto Es que lo sabemos Antes de los tabernáculos Durante la sesión Que precede siempre Las fiestas Algunos fariseos dijeron Que sabían con precisión Que a tus discípulos Se habían unido Un filisteo incircunciso Y una pagana Además de Perdona Lázaro Las pecadoras conocidas Y desconocidas Y de los publicanos Perdona Mateo Hijo de Alfeo Y de los expresidiarios Por lo que respecta A la pagana Que es ciertamente Síntica Se comprende Que se pueda saber O por lo menos Intuir El jaleo Que preparó El romano Fue grande Y ha sido objeto De carcajadas Entre los de su ambiente Y entre los judíos Incluso Porque fue Quejumbroso Y amenazador Al mismo tiempo Al buscar Por todos los rincones A su fugitiva E importó Incluso a Herodes Porque decía Que se había escondido En casa de Juana Y que el tetrarca Debía imponer A su oficial Que la entregase A su amo Ahora bien Que entre tantos hombres Como te siguen Se sepa Que uno es filisteo E incircunciso Y otro Un expresidiario Es extraño Muy extraño ¿No te parece? Sí Y no Tomaré oportunas medidas Para síntica Y para el expresidiario Sí Bien harás Sobre todo En desprenderte De Juan No está bien Entre tus seguidores Jesús Severo pregunta José Ahora eres fariseo No Pero Debería Por un estúpido Escrúpulo Del peor fariseísmo Humillar A un alma Regenerada No lo haré Me ocuparé De su tranquilidad De la suya No de la mía Velaré Por su formación Como también velo Por la del inocente Marxian En verdad No hay diferencia Entre el desconocimiento Espiritual De uno y otro Uno de ellos Está empezando A decir palabras De sabiduría Porque Dios Lo ha perdonado Porque ha renacido En Dios Porque Dios Ha abrazado Al pecador El otro Las dice Porque Pasando de una niñez Abandonada A una adolescencia Custodiada Por el amor Del hombre Además Del de Dios Abre su alma Al sol Como una corola Y el sol Lo ilumina Con su propia luz Su sol Dios Y el primero Se aproxima A decir Las últimas palabras No tienen ojos Para ver Que se está Consumiendo De penitencia Y amor Ya querría Tener muchos Juanes De Endor En Israel Y entre mis Adictos Querría Que tú José Y tú Nicodemo Tuvieran Un corazón Como el suyo Y sobre todo Que lo tuviera Su delator Esa Abyecta Serpiente Que se cela Bajo apariencia De amigo Y que espía Antes de asesinar Esa serpiente Que envidia Las alas Del pájaro Y que lo acosa Para arrancárselas Y meterlo En la prisión No El ave Está ya Para transformarse En ángel Aunque la serpiente Pudiera No podrá Arrancarle Las alas Estas Se transformarían En su cuerpo Glutinoso En alas De demonio Todo delator Es ya Un demonio ¿Dónde estará El tal delator? Dígamelo Para que pueda ir Inmediatamente Arrancarle la lengua Judas Talfeo Dice Sería mejor Que le arrancases Los dientes Del veneno Y Judas Iscariote Resueltamente Dice No Hombre No Mejor Estrangularlo Así no hará Ya ningún daño Con nada Son seres Que siempre Pueden causar Daños Jesús Fíjeme en sus ojos Y termina diciendo Y mentir Pero ninguno Debe hacer nada Contra él Es quebranto Preocuparse de la culebra Dejar perecer al ave Por lo que respecta A Hermasteo Voy a estar aquí Un tiempo En casa de Lázaro Precisamente Para su circuncisión Él Abraza Por amor A mí Y para evitar Persecuciones De las restringidas Mentes hebreas La religión Santa De nuestro Pueblo No es sino Tránsito De las tinieblas A la luz Y no es necesario Para que un corazón Reciba La luz De todas formas Lo concedo Para acalmar Las susceptibilidades De Israel Y para poner De manifiesto La verdadera Voluntad De este Filisteo De llegar A Dios Ahora bien Les digo Que en el tiempo Del Cristo No es necesario Esto para ser De Dios Basta la voluntad Y el amor Basta la rectitud De conciencia ¿Y dónde vamos A circuncidar A la griega En qué punto De su espíritu Si por sí sola Ha sabido Sentir a Dios Mejor Que muchos En Israel En verdad Entre los presentes Muchos Son tinieblas Respecto a los que Desprecian Como tinieblas En todo caso El delator Y ustedes Miembros Del Sanedrín Pueden Informar A quien haya Que hacerlo De que El escándalo Desde hoy mismo Está eliminado ¿Para quién? ¿Para los tres? No Judas de Simón Para Hermasteo Ya me encargaré De los otros ¿Tienes algo más Que preguntar? Yo no Maestro Y yo tampoco Tengo más ¿Qué decirte? Sin embargo A ustedes Les pregunto Si lo saben ¿Qué es Del amo De Cíntica? Nicodemo Contesta Pilatos Lo mandó A Italia Con el primer Barco Que tuvo a mano Para no tener Complicaciones Con Herodes Y con los hebreos En general Pilatos Está pasando Momentos Difíciles Y ya Le bastan Esta noticia Es segura Lázaro Agrega Si quieres Maestro Puedo asegurarme Si Hazlo Y luego Dime la verdad Pero en mi casa Cíntica Está igualmente Segura Lo sé También Israel Tutela A una esclava Que haya huido De su amo Extranjero Y cruel Pero Quiero saberlo Pedro interviene Impulsivo Yo quisiera saber Quien es el delator El informador El gracioso espía De los fariseos Y esto se puede saber Y lo quiero saber Quienes son los fariseos Denunciadores Que salgan los nombres De los fariseos Y de su ciudad Me refiero a los fariseos Que han hecho La bonita obra De informar Previa traición A uno de nosotros Porque solo nosotros Sabemos ciertas cosas Nosotros Los discípulos antiguos Y nuevos De informar al Sanedrín Sobre las cosas Que hace el maestro Cosas que son todas justas Y es un demonio El que diga Y piense lo contrario Y Y basta Simón de Jonás Te lo ordeno Y yo obedezco A una costa De que se me revientan Las venas del corazón Por el esfuerzo En todo caso Lo bonito de esta jornada Ya se ha perdido No ¿Por qué? ¿Ha cambiado algo Entre nosotros? Entonces Oh Simón mío Ven aquí A mi lado Hablemos De las cosas Buenas Vienen a decirnos Que es la hora De la comida Maestro Pues vamos Entonces Y así Todo termina ¿Por qué